Hablemos ahora de noticias departamentales. En el tenis de mesa, Antioquia sigue haciendo historia. Los títulos de Antioquia por equipos masculino y dobles mixto en el Nacional de Tenis de Mesa, que se juega en Medellín, ratifican la permanencia en lo más alto del podio de Alexander Echavarría. Este paisa, al lado de Mauricio Rivera, Juan Pablo Gallego y Sebastián Álvarez, se encargaron de entregarle el primer oro al departamento. Horas después, el mismo Alexander, esta vez junto a Valeria Villegas, se colgaron la segunda presea dorada en dobles mixto. En esta categoría hicieron el 1-2-3 porque la plata fue para Cori Telles, Mauricio Rivera y el bronce con Aura Ocampo y Sebastián Álvarez. A pesar de que este deporte no sea profesionalizado en Colombia, solo Paula Medina y Luisa Zuluaga pueden decir que viven del tenis de mesa porque juegan en el exterior. Hay deportistas muy consagrados en el país, como el caso de Alexander Echavarría, que se mantienen porque sacrifican tiempo y buscan estar en buena forma competitiva. Son jugadores de admirar, cierro comillas, dice Pedro Uribe, presidente de la federación. Para Valeria Villegas, oro en mixtos, en Antioquia hay muy buen nivel y se le ve la renovación gracias a la constancia de los deportistas. Abro comillas, si se quiere salir adelante hay que entrenar duro y seguir las instrucciones de los técnicos. Esperamos ser campeones en la general del torneo, cierro comillas. Gracias. Gracias.